Se han jugado todos los partidos de esta temporada. Algunos equipos se han interesado por tus servicios. Es el momento de elegir. A ver, a ver, a ver. A quién elegimos. Tenemos ofertas de otros clubes. A ver, ofertas de trabajo, clubes. Eres un director técnico de élite. A ver, a ver. ¿Qué ofertas tenemos para esta segunda campaña? A ver, ofertas, listas de ofertas. Vamos a ver. La del Sassuolo, del Atalanta, la Sampdoria, el Torino, el Español, el Azeta. ¡Wow! Tenemos un montón de ofertas. Del Vélez Álfil, de la U de Chile, hasta del U de United también tengo. Miren, ¿verdad? Botafogo, ¿no? Pero creo que me quedaré con el Sassuolo. Así es. Por una campaña más. Así que firmamos nuestro contrato, amigos. Ahí está. Nos quedaremos una campaña más en el Sassuolo. Así que pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver, ¿no? Transferencias. A ver, se ha pagado la prima por rendimiento. 4 millones por Liga Italiana puesto 5. Y 1.500.000 euros por Copa Italiana campeón. Así que tenemos ahora 24 millones. ¡Wow! Gran campaña, ¿eh? Ahí está. El balance de ganancias. Patrocinadores. Vamos a ver. A comenzar a los fichajes, amigos. Bueno, aquí está mi lista de jugadores que quiero fichar. Tengo buenas posibilidades de poderlos fichar, ¿no? Al menos unos 43% hasta 100%. Pueden verlo ahí. 65, 78, 96, 67 y 48. O sea, está más o menos por ahí, ¿no? Dentro de las posibilidades de poderlo fichar, ¿no? Faraoni. 100% del Udinese, lateral derecho. Gabriel Silva, también del Udinese. Cáceres, el Uruguayo. Defensa central, de la Juventus. Y Saldivia de Argentina, que viene del Arsenal. Ahí están mis fichajes para esta campaña. Estoy buscando defensas, lateral derecho y también izquierdo. Así que vamos a comenzar con el traspaso para Obi, de 22 años. Quiero que sea el volante por izquierda, de verdad. Vamos a ver. También tenemos a Martín Cáceres, que quiero que sea así o sí mi defensa. Ahí está. ¿Qué más? También está de Silvestri, de la Sampdoria. 25 años, lateral derecho y lo pondría también a Gabriel Silva para que acuerde como lateral izquierda, ¿no? Vamos a ver. Negociaciones con el Udinese. Tengo buenas chances de poder fichar a estos jugadores. También, por si acaso, lo pondría a Carbonero, pero ya estoy con los cuatro jugadores en negociaciones. Así que vamos a ver, amigos, cómo nos va. Ficharemos o no a Cáceres. Yo de verdad quiero sí o sí a Cáceres, ¿no? Porque defensa como que esté un poquito malo, ¿no? Los que tengo no son muy buenos en defensa. Así que me gustaría fichar uno que sea bueno, ¿no? Como Cáceres, ¿no? A ver. No pude fichar a Obi. A Cáceres tampoco. Una oferta por McNanelli. A ver, a ver, a ver, a ver. De Silvestre sí lo aceptaron. Ahí está. Y también de Gabriel Silva, amigos. Pero fallamos con Cáceres y Obi. A ver, ¿cómo está la oferta por McNanelli? 28 años, 82. Mediocampista central. A ver. Si es buena, si la hago, ¿ah? Si es buena, a ver. 3 millones por él, pero vale 3 millones 200 mil euros. Hay que pedir más, ¿no? Hay que pedir más por él. A ver, unos 4 millones puede ser. Aunque no creo que la 7, ¿eh? Sí, pongo 4 millones. Así que mejor la pongo un poco menos, ¿no? A ver, a ver. ¿Cuánto, a ver? ¿Cuánto me recomiendan? Bueno, 3 millones... Ahí está. A ver si creo que está bien. 3.700.000 euros por McNanelli. Oferta por de Silvestre aceptada. Vamos a ver. 25 años. 1,86 metros. Lateral derecho. No puedo hacer nada por Cáceres. Esperar hasta la siguiente semana, ¿no? A ver. Por de Silvestre. Negociaciones. Está bien, creo. 3.300.000 euros, ¿no? Está dentro del rango. De su valor. Así que, amigos, se viene de Silvestre. Al equipo, ¿no? Y también tenemos a Gabriel Silva. 84 de velocidad, miren, ¿ah? Bueno, este de aquí, este Gabriel Silva. Vale 3.300.000 euros menos de lo que tiene su valor de mercado. Así que lo fichamos, amigos, ¿ah? A ver qué hacemos con esto de aquí, con Ovi, con Cáceres. Bueno, creo que solamente queda pasar, ¿no? Vamos a ver con la canción de Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Se viene dos jugadores al equipo, amigos, ¿ah? De Silvestre y Gabriel Silva. Laterales, rápidos, jóvenes. Así que se arma, amigos, el Sassuolo. Vamos a ver. Ofertas. Tenemos ofertas por... Bueno. Nos quisieron pagarlo por lo que pedí por Magnanelli. Pero sí por Miss Ciroli. A ver. 27 años. Si lo ven, no creo, ¿ah? ¿Ya? A ver, tenemos ahora casi 20 millones. ¿Qué más? Pavoletti. A ver. 24 años. Negociaciones. A ver. ¿Cuánto piden por él? ¿2 millones? Está bien, está bien. Más de su valor, ¿no? Y conseguimos el traspaso. Tenemos ahora 22 millones. A ver, Alexi. No sé. ¿Lo acepta o no lo acepta? A ver, a ver, a ver. Se le pondría, no sé, unos 2 millones, ¿no? ¿Ya? A ver, a ver. Ahí está. Ahora tenemos que hacer otra vez las negociaciones con Cáceres y con Obi, ¿no? Vamos a ver. Estrategia. A ver, va a hacer unos cambios al equipo. A ver. Terranova lo ponemos ahora por De Silvestri. Ahí está. Y a Gabriel Silva lo ponemos por La Verone. O sea, ahí está. Va tomando forma el equipo, amigos. Rosati de Silvestri. Rossini, Masorati. Silva. Vagnanelli. Castro. ¿No? Esqueloto, Tado y Barbo. Y el gran Lukaku, que fue elegido el mejor jugador de la temporada por ustedes, amigos. De verdad, Lukaku. A ver, negociaciones por Cáceres. A ver. Sí se puede, amigos. A ver. Lo pondría a Cáceres como central, ¿no? A ver. Por si acaso también lo pondría a Carbonero. Y Ovi. So, planeo este jugar con Ovi o con Carbonero como volante por izquierda, ¿no? Junto con Esqueloto por la derecha, ¿no? A ver. Borramos a los que ya fiché. A De Silvestri también. Y eso es lo que estoy pensando hacer, ¿no? Jugar con Esqueloto por la derecha. El volante por izquierda que quiero comprar. Que sea Ovi o Carbonero. Y Barbo. Y Lukaku, ¿no? Ahí está. 65% por Ovi. Y 64% por Cáceres. Si no me sale con Cáceres, pues ficharía a Saldivia. Calendario. Tenemos tres semanas más, parece. Los fichajes. Así que pasamos. Avanzamos en el tiempo, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos plata. No solo la plata, ¿no? En esta Liga Master. 20 millones para Sassuolo. Conseguimos 6 millones por los logros en el Calcio, en la Liga Italiana y en la Copa como campeones. Estamos en la Europa League. Así es. Así que tenemos que reforzarnos, amigos, a lo grande, ¿no? A ver, a ver, a ver. Hasta que se demora esto. Fichajes, amigos. A ver, ¿quién se viene? Y tenemos ofertas. Vamos a ver. Terranova. Oferta por él. 26 años. No sé si venderlo. A ver. Cáceres se alcanzó a acuerdo. Ahí está. Acuerdo por Cáceres. Casi 10 millones. Pero lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Cáceres, de verdad, es una empresa que me gusta mucho, ¿no? Tiene buena marca. Ahí está, amigos. Se viene Cáceres al equipo. A ver, Terranova. Lo vendo, ¿no? Creo, a ver, a ver. Yo creo que sí, ya. Una vez para tener más dinero, ¿no? Ya que tengo ahorita como 5 defensas. Bianchi. Oferta por él también. A ver, 2 millones. Ya. Está bien, está bien. Acepto por Bianchi. Ahí está. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Carbonero. Obi. También se alcanzó a acuerdo por... Yo creo que me voy por Obi, ¿ah? Me gusta más Obi que... Que carbonero. De verdad. ¿Por qué? Porque es una bala. Es una bala Obi, de verdad. Es más rápido que carbonero. 85 de velocidad. 80 de potencia de tiro. Mira, misil con el balón. ¡Wow! Así que creo que me voy por Obi. De verdad. Negociaciones. Aceptar condiciones. 5 millones. Pero... Vale la pena, ¿no? Así que, amigos. Se arma, se arma. Elsa Sol, amigos. Ya fichamos a los laterales. A Cáceres. Para que sea la... La muralla en el... En el equipo, ¿no? Y también al volante por izquierda. Ahí está, amigos. A ver, a ver. Pasamos a siguiente. Para la presentación de... De Cáceres y de Obi. Día final de la temporada. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ese parece que es Obi. Qué horrible la presentación en el P2014, ¿eh? Era, pero mucho mejor en el P2013 y P2012. No sé por qué lo quitaron, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Animar salía en el... En la presentación del Cap Now? ¿No? Con el público. Con los técnicos. Bueno. A ver, amigos. Estrategia. Vamos a ver. Hacemos unos cambios. Ahí está. Lo ponemos a... Brutado por Obi. Ahí está. Cáceres por... Rossini. Y ahorita lo ponemos en los suplentes. Como... Primera opción. Ahí está, amigos, ¿ah? Ahí está. El equipo que va a jugar... La Europa League. Obi, Esqueloto, Ibarbo, Lukaku. De Silvestri, Cáceres y Gabriel Silva. Se va armando, ¿ah? Se va armando el Sassuol, amigos. A ver, a ver. Bueno, ganamos la Copa Italia. Puesto 5. Estamos en el 79 del ranking de clubes. Descendieron Livorno, Torino y Boloña. Ascendieron... Los ficticios, ¿no? Vamos a ver. Nada que destacar, ¿ok? A ver. Segunda temporada, amigos. Segunda temporada. Comenzamos con 10 millones de presupuesto. A ver. Debutamos frente a Gremio en el Amistoso. Y después frente a Atalanta en la Serie A. Partidos por la Copa... Europa League no lo veo. Bueno, vamos a ver. Me parece raro. Vamos a ver lo que son las... Información del campeonato. A ver. Europa League. Dice que aún no están confirmados los equipos que participan en esta competición. Ok. Así que creo que nada más queda esperar, ¿no? A ver. A avanzamos a la siguiente fecha. A ver si pasa algo. Así que, amigos. Estamos listos para la segunda temporada. A ver. Expectativas. Europa League. Llegar a menos hasta los cuartos de final. De verdad. Llegar a la Champions League. Estar entre los cuatro mejores, ¿no? Sí se puede. Sí se puede con este equipo. Bueno, creo que está... Hay que esperar un poco más para ver lo que es el calendario de la Europa League. Así que, amigos. Esto era todo por hoy. Se arma el Sassuolo con Cáceres, Gabriel Silva de Silvestri, Esqueloto, Ubi. Y nos vamos derechito a la segunda temporada. Así que me voy despidiendo, amigos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.